Hola, bienvenidos hace ya algún tiempo atrás subí el video de cómo construir un aerogenerador casero y como podrán ver, aquí está el que hice en aquella ocasión, solamente le he hecho algunos cambios estéticos en ese video prometí que mostraría cómo utilizar la energía producida por este aerogenerador, pero pues no lo hice, porque no pensé que llegaría a tener tanto impacto para mi canal ni creí tampoco que suficientes personas lo fueran a ver como para que les importara la siguiente parte así que no le di mucha importancia y seguí con otros proyectos pero, ahora que ya casi he llegado a los 2 millones de vistas me siento con el compromiso de mostrarles cómo aprovecho la energía que produce y bueno, es de la siguiente forma bien, en primer lugar el rectificador que utilicé en el video anterior para medir el voltaje no es muy útil ni es un sistema muy eficiente para aprovechar la energía para esto es mejor utilizar un convertidor de carga o algún tipo de tarjeta cosechadora de energía como esta que tengo aquí esta tarjeta fue hecha por mí y está basada en una fuente de poder como la que usan algunos juguetes solares para acumular energía de una fotocelda pequeña y después entregarla en el video anterior expliqué que el aerogenerador no produce energía constantemente sino que es una energía pulsante esto debido al diseño de las bombas de agua de lavadora las cuales tienen un eje parcialmente suelto del núcleo y solo gira cada media vuelta del eje de esta manera se produce un pulso que va desde un pico de voltaje positivo hasta uno negativo pero con un espacio de tiempo variable que dependerá mucho de la velocidad de giro de las aspas por esta razón no es seguro conectar directamente una batería un cargador o un aparato electrónico pues podría dañarse o también ni siquiera llegar a un nivel de voltaje lo suficientemente alto como para que haya una corriente de carga por eso es necesario usar un circuito como este que reúna la energía de los pulsos durante un tiempo y después sea capaz de entregarlo con un voltaje y una corriente más estables mi tarjeta la hice con un switch selector para cuatro distintos niveles de voltaje que establecí por medio de estos cuatro diodos Zener y que controla el nivel de voltaje al cual el circuito va a entregar su carga tiene un condensador electrolítico de 4700 microfaradios a 16 volt que es donde se almacena una carga temporalmente y después es entregada yo recomiendo que este al menos sea de 1000 microfaradios para que el circuito funcione adecuadamente y después la descarga se hace a través de este transistor tip 122 que soporta hasta 5 amperes la tarjeta está diseñada para ser usada en sistemas caseros como este que están basados en un motor con núcleo de imán pero también puede funcionar para otros tipos distintos de fuentes de energía como por ejemplo dispositivos piezoeléctricos siempre y cuando la energía que generen sea pulsante para sistemas que generen electricidad de forma más regular es necesaria otra clase de circuitos como son los convertidores BOOC o BOST como este que tengo aquí mi circuito lo he usado comúnmente para recargar baterías como estas pero también lo he probado con otras más grandes como estas pero hay que tener en cuenta que la cantidad de energía es pequeña por ejemplo para recargar estas baterías que son de aproximadamente 2000 mAh se requieren aproximadamente 14 horas de estar conectadas y habiendo un viento regular así como este de ahora y en el caso de esta batería más grande pues se ha requerido hasta una semana entera con esto quiere decir que este aerogenerador es suficiente para recargar un teléfono celular una tablet o algún foco que sea eficiente como son los focos LED y para alimentar aparatos de mayor consumo es necesario buscar un generador más grande que nos entregue más corriente este circuito no está diseñado para estar a la intemperie yo lo saqué el día de hoy solamente para mostrárselos este circuito normalmente lo tengo en el piso de abajo de la casa y pues ahí está el principal reto que presentan estos circuitos es que no tienen forma de detectar cuando la carga de las baterías está completa ese trabajo se los dejo al circuito regulador que tienen internamente estas baterías que corta la carga cuando se ha llegado al nivel máximo y en el caso de las más grandes cuando se alcanza la carga completa pues la corriente en el circuito se desperdiciará y simplemente irá a tierra bien pues básicamente estos son los circuitos que utilizo para este aerogenerador con esto no quiero decir que sean los únicos seguramente que existen muchos otros sistemas que puedan aprovechar la energía de este tipo de aparatos pero a mi parecer para un dispositivo de estas características estos son los mejores que se pueden utilizar de cualquier manera les dejaré los circuitos que vimos aquí en la descripción para que ustedes los prueben espero que los sean de utilidad para sus propios proyectos y si pudieran mejorarlos me gustaría que los compartieran bien por mi parte eso sería todo muchas gracias y nos vemos ahí se me está acabando la batería que se me está acabando y nos vemos Gracias.